...muy buenas... ...hombre, ¿qué pasa, qué tal? ...tú vas a ser mi cocinero aquí en el Puerto Santa María, provincia de Cádiz... ...yo espero que te guste... ...¿qué recetas vamos a hacer? ...pues mira, vamos a hacer caldillo de perro... ...y a tu mecebollado... ...mi abuela estaba aquí permanentemente de toda la vida... ...ella era la maestra en venta, yo no la he superado todavía... ...todas las circunstancias geográficas, climáticas... ...incluso del carácter de la gente... ...yo creo que se impregna un poco en el mundo... ...en el vino de Jerez. Nuestra gastronomía típica portuense... ...está basada en guisos marineros, en pescados fritos... ...todo siempre producto relacionado con el mar. Mis padres acercaron un producto... ...que es para ocasiones especiales, una celebración... ...pues nosotros lo hemos popularizado. No te acostumbres, ¿eh? ...que esto es jamón de la mano... ...es un regalo caído del cielo. Le vamos a dar la mayor condecoración... ...que tenemos aquí en el programa. Oye, pues muchísimas gracias... ...una tierra como esta, que es tan fácil, tan fácil... ...representar y de la que se te dice muy orgullosa. Por el puerto de Santa María y por Cádiz. ...por allá va.